Y hasta ahora donde nos juntamos todos los oyentes, vamos a hablar de nuestros ojos y vamos a hacerlo con el director médico del Instituto Ophthalmológico Recoletas, que es David Galarreta. Muy buenos días, doctor. Hola, muy buenos días. ¿Qué tal? Doctor, en estos momentos donde el COVID ha supuesto que muchas personas se encuentren teletrabajando, ¿qué impacto tiene en la salud de nuestros ojos? Bueno, pues el hecho del teletrabajo implica muchas horas delante del ordenador y eso hace que los ojos también sufran. Hay que tomar una serie de precauciones, que son las que normalmente toman los usuarios habituales del ordenador, como puede ser el descanso más o menos regular de 5 o 10 minutos cada hora como mínimo, intentando enfocar a distancias lejanas, mirar por las ventanas, intentar descansar un poco, digamos, de esos trabajos a corta distancia. Y también, pues evidentemente, todos aquellos que lo necesiten siempre en los usuarios del ordenador son muy perdidos en el uso de lágrimas artificiales, que van a aliviar muchos de esos síntomas. ¿Y usted recomienda en estos momentos realizar una revisión oftalmológica? Hombre, siempre una revisión oftalmológica, desde luego, está indicada cuando haga falta, ¿no? O sea, la situación en la que vivimos, desde luego, es la que es, pero vemos que tanto en los hospitales, las consultas, como normalmente todos los centros que están habilitados, toman las oportunas medidas para que la seguridad de los pacientes sea lo primero y, desde luego, una revisión oftalmológica siempre es bienvenida. Claro, se le preguntaba precisamente por eso, ¿no? Porque en estos momentos hay muchas personas que están dejando de hacer sus revisiones, que tienen miedo a acudir a un hospital. No sé qué opinan al respecto y, sobre todo, lo que comentaba, ¿no? Las medidas de seguridad que sé que ustedes también han tomado en el IOR. En efecto. Nosotros, vamos, siempre la clásica medida de las 3M, ¿no? La aplicación de una mascarilla, la distancia mínima de metro y medio social y la higiene de las manos son imprescindibles. Pero, además, en oftalmología, en donde el trabajo y el contacto del profesional con el paciente es muy cercano, tomamos medidas adicionales, como, pues, mamparas que están entre el paciente y el oftalmólogo para que haya una mayor seguridad. Y, desde luego, todas las medidas que recomiendan las sociedades oftalmológicas españolas para que todas las consultas sean seguras. Además, sabemos que en el IOR, bueno, pues, están bastante avanzados con respecto a la tecnología. ¿Qué tecnología tienen ustedes en el IOR ahora mismo? Hombre, tanto tecnología diagnóstica como terapeútica está extraordinariamente bien dotado. Todos los aparatos que podemos utilizar para el correcto diagnóstico de oftalmología están disponibles en el IOR y, además, múltiples aparatos terapéuticos, sobre todo, destacan lo que es los láseres, tanto el láser estimer como el láser de centro segundo, que han aportado a la oftalmología, pues, digamos, que un nuevo paso más para el beneficio terapéutico de nuestros pacientes. Además, sé que también hacéis cirugía refractiva. ¿Qué es? Bueno, la cirugía refractiva es una parte de la oftalmología en la que se intenta trasladar al ojo, digamos, la corrección de ese paciente que normalmente lleva bien una gafa o una lente de contacto. Ese traslado de la agravación puede ser directamente a la córnea con lo que se conoce de la cirugía refractiva corneal, que es lo que la gente conoce con la cirugía láser, ¿vale? Que es aplicación de láser directamente a la córnea, o bien a través de cirugías intraoculares, conservando el cristalino del paciente con lentes fáquicas o bien quitándolo, lo que es el equivalente a lo que es la cirugía de la cataracta. Esas son, básicamente, las alternativas que hay. Ajá. ¿Y qué beneficios tiene? Hombre, lo que buscan los pacientes de cirugía refractiva es, sobre todo, la comodidad. Además, el liberar o el volverse independientes de la corrección de gafas o de lentillas. Nuestros pacientes, evidentemente, tienen que ser perfectamente examinados para comprobar que son buenos candidatos para hablar que haciendo una cirugía refractiva, hablarlos mucho con él, personalizar absolutamente todos los procedimientos y luego decidir con ellos cuál es el mejor procedimiento para su corrección. También yo creo que una duda que tiene mucha gente, ¿la presbicia es operable? La presbicia, a día de hoy, es operable. Existen técnicas para corregir la presbicia, pero lo que hablaba, o sea, esto tiene que ser completamente personalizado. No es pan para todos, es decir, los ojos tienen una serie de características, los pacientes tienen unas demandas que tenemos que escuchar y nosotros tenemos que ofrecerle una expectativa real al paciente de lo que puede esperar de las técnicas que, en la actualidad, están presentes para la corrección de la presbicia. Pero, en efecto, es operable. Hablaba también de esa cirugía láser. ¿La cirugía refractiva es 100% láser? Hay dos grandes grupos, como comentaba, de cirugía refractiva. La cirugía corneal, que es a día de hoy 100% láser, o bien solo con láser de címero o combinado láser de címero con láser de centro segundo, y luego lo que es la cirugía intraocular, que está básicamente, digamos que soportada por el uso de lentes intraoculares, y esa no es 100% láser, pero es sobre todo para gente que no se le puede realizar una cirugía corneal o bien que tiene, por ejemplo, un número muy elevado de dioptrías. Y para la gente que no puede tener esa técnica láser, ¿hay más opciones, además? Exacto. Eso es lo que os comentaba. O sea, que esas nuevas técnicas con lentes intraoculares, tanto para pacientes que desean conservar su cristalino y pueden hacerlo, o bien aquellos pacientes en los cuales se le puede sacrificar ese cristalino y introducir una lente artificial después de haber eliminado el cristalino. Doctor, y con todo lo que nos ha comentado ahora mismo, si alguien nos está escuchando, ¿quién puede o quién debe llamarles y pedir cita? Poder puede cualquiera. El IOR está abierto, evidentemente, para todo el mundo. Tenemos un amplio concierto con muchas compañías. También, evidentemente, puede acudir cualquier paciente privado. Y, desde luego, todo aquel que quiera realizarse una revisión oftalmológica o bien que quiera contemplar cualquier tipo de cirugía, tenemos especialistas en cada una de las subespecialidades de oftalmología que pueden cubrir sus demandas. Pues ya nos han escuchado todos nuestros oyentes desde el Instituto Oftalmológico Recoletas. Les están esperando con los brazos bien abiertos para cuidar de su salud, la de los ojos. Muchísimas gracias, doctor, por haber estado con nosotros. Muchas gracias a ustedes. Buenos días.